Hola Conteo, hola Conteo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Continuando con las clases virtuales chicos, vamos a ver el tema de promedios, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que entender nosotros es que cuando vamos a hablar de promedios, en realidad es una medida de tendencia central, que se utiliza mucho en estadística. Pero en este caso vamos a ver lo siguiente. Tenemos en este caso unos datos, que vamos a expresar de esta manera. Por ejemplo, el A1 menor o igual que el A2, menor o igual que el A3, menor o igual que el A5 sucesivamente. ¿Cuántos datos son? Van a ser N datos. Ahora, el promedio es una cantidad que va a representar a todos ellos, pero al momento que va a representar vamos a decir lo siguiente, vamos a decir que este valor P es menor o igual que el A sub N, y esto va a ser mayor o igual que el A1. Donde el A1 vendría a ser el dato menor también. Esto vendría a ser el dato menor. Mientras que el A sub N vendría a ser el dato mayor. Acá está. O el mayor de los datos. Mientras que el valor P vendría a ser el promedio. De esta forma. Ahora, dentro del promedio nosotros vamos a estudiar tres clases de promedios. El promedio aritmético, el promedio geométrico y el promedio armónico. Comenzamos con el promedio aritmético también. ¿Cómo nosotros calculamos el promedio aritmético? Sencillo. Simplemente se va a calcular como la suma de todos los datos. Así. Entre la cantidad de ellos. Entre el A sub N. ¿De acuerdo? Son N datos, la suma de todos ellos, entre N. Es el cálculo del promedio. Vamos a decirle. Calcula el promedio de 13, 14, 15, 15 y 13. ¿Cuánto sería entonces, campeón? Este promedio aritmético. De esta forma, por ejemplo. Vamos a indicar lo siguiente. Vamos a decir así. Sería la suma. La suma sería de todos ellos. O sea, sería por acá el número 13. Más 14. Más 15. Más 15. Más 13. ¿Sobre cuánto? Sobre 5, ¿no? Porque son 5 datos. A ver, vamos a sumar. La suma sería, por ejemplo, 13 más 14, sale 27. 27 más 13, sale 40, ¿no? Sale 40. Acá sale 15 más 15, sale 30. 40 más 30, sale 70, ¿no? Entonces, por acá, va a ser 70 entre 5. Si vale 70 entre 5, por lo tanto, la media de 20 que va a ser igual a cuánto? 70 entre 5 vale 14. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver el promedio geométrico. El promedio geométrico, su cálculo sería de la siguiente forma. Mira. Vamos a decir nosotros que primero, el promedio geométrico se representa como la MT. Acá está. ¿Y cómo calculamos el promedio geométrico? Va a ser la raíz, será la raíz de la cantidad de los datos. Acá está. La raíz de la cantidad de los datos. O sea, si son N, N datos, va a raíz enésima. Del producto de todos ellos. El A1 por el A2 por el A3, así multiplicado, ¿por qué? Por el A sub N. De esta manera. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a indicar nosotros. ¿Cuál es el promedio geométrico de estos números? Ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a decir nosotros por acá que esta media geométrica va a ser igual a qué? A la raíz cúbica, porque recuerda que son 3. ¿La raíz cúbica de cuánto? De 15 por 9 y por 25. Ahora, ¿cuánto sería esto? Por ejemplo, esto va a ser 3 por 5. Pues 3 por 5, pues sí, ¿no? Esto acá ya está bien. ¿Cómo sería entonces todo esto? Sería la raíz cúbica de 27 por 125. ¿Y raíz cúbica de 27 cuánto vale, campeones? Advertime. ¿Cuánto vale tu raíz cúbica de 27? Sería 3. Raíz cúbica de 125 sería 5. ¿Y 3 por 5 cuánto vale? 15. Ahí está. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros podemos encontrar el promedio geométrico. Ahora vamos a ver el promedio armónico. ¿Qué nos dice el promedio armónico? Facilito, cambio. El promedio armónico, en primera instancia, se representa como la MH. Se representa como la MH. Acá está MH. ¿Y va a ser igual a qué? Será igual a la cantidad de los datos, o sea, si hay N, ahora vamos a colocar por acá el N, sobre la suma de sus inversas, o sea, el A1 más el A2 más el A3 más el A sub N. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la media o el promedio armónico. Vayamos a un ejemplo de cómo es el cálculo de la media armónica. A ver, ¿cómo es? Calcule el promedio armónico de 15, 20 y 30. ¿De acuerdo? Si nos piden calcular el promedio armónico, en primera instancia se va a representar como la MH. Acá está. ¿Cuántos datos son, chicos? Estamos hablando que van a ser 3 datos. Vamos, acá está, sería 3 y sería la suma, ¿no? De las inversas, o sea, 1 sobre 15 más 1 sobre 20 más 1 sobre 30. Ahora sí, vayamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el mínimo común de 15, 20 y 30, ¿no? Una suma de fracciones. ¿Cuánto sería esto entonces? ¿Cuánto sería esto? Sería así. ¿No? 15, 20 y 30, por acá sería su mínimo común, sale 60, ¿no? ¿Te acuerdas? 15, 20 y 30, ¿no? Salta, por ejemplo, quinta, te va a quedar 3, te va a quedar 4, te va a quedar 6, mitad, 3, 2, 3, y luego sexta, 1, 1 y 1, ya está. ¿Sale cuánto? Sale 60. 60 entre 15, por acá nos va a quedar 4. 60 entre 20, por acá nos va a quedar 3. 60 entre 30, por acá nos va a quedar 2. ¿No? Él pasa a multiplicar arriba. La media armónica va a ser igual 3 por 60 sobre 9, ¿no? Y esto, ¿cuánto sería? La media armónica sería 180 entre 9, el promedio armónico sería 20. ¿De acuerdo, campeones? A ver, vamos a indicar acá lo siguiente. Un momento. Vamos a hablar acerca de las propiedades. Nosotros tenemos que saber lo siguiente. Que la media armónica o el promedio armónico siempre va a ser mayor o igual que el promedio armónico. Y a su vez mayor o igual que el promedio armónico. ¿De acuerdo a siempre? Profe, ¿cuándo van a ser iguales? Cuando todos tengan el mismo dato. O sea, datos repetitivos. Si son datos diferentes, la media armónica o promedio armónico es mayor que el promedio geométrico y es mayor que el promedio armónico. Ahí está. Ahora, ojo. A esto se le conoce. También se puede conocer como el mayor promedio. A él también se le puede conocer como el mayor promedio. Y a él se le va a conocer como el mayor promedio. Acá está. Listo. Nos dice por acá lo siguiente, mira. Solo para dos datos se cumple lo siguiente. Solo para dos datos nosotros podemos decir con tranquilidad que la media geométrica elevado al cuadrado, solo para dos datos, es igual al producto de la media aritmética con la media armónica. También podemos decir, por ejemplo, que la media aritmética elevado al cuadrado menos la media geométrica elevado al cuadrado es igual a la diferencia de los números elevado al cuadrado sobre, sobre 4. Y también podemos decir, por ejemplo, que para dos datos se cumple que la media armónica es igual a dos veces el producto de los datos sobre la suma. Ahí está. ¿De acuerdo? Propiedades que nos van a ayudar bastante. Ahora, vayamos a ver en este caso la velocidad promedio. En la velocidad promedio vamos a indicar dos casos fundamentales. La primera es cuando la distancia es constante, así. La distancia es constante, o sea, recorren, van a recorrer espacios iguales, espacios iguales en tiempos diferentes con diferentes velocidades. Cuando tú reconoces que los espacios recorridos van a ser iguales, entonces vas a decir que esta velocidad promedio es igual al promedio armónico al promedio armónico de las velocidades. no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Esto se va a cumplir cuando, cuando las distancias recorridas van a ser iguales. Vamos a colocar como caso número uno. Acá está. No te vayas a olvidar, cambio. ¿Pero cuál sería el caso número dos? El caso número dos va a ser cuando los tiempos van a ser iguales. O sea, el tiempo, en este caso vamos a decirle como están, vean, tiempos iguales. Cuando estamos ocurriendo y los tiempos van a ser iguales, vamos a decir nosotros que esta velocidad promedio va a ser igual al promedio aritmético. O sea, vas a calcular el promedio aritmético de quién? El promedio aritmético de las velocidades. O sea, el promedio aritmético de las velocidades. ¿De acuerdo? Acá está, cambios. No te vayas a olvidar de estos casitos que son importantes. Vamos a dar unos ejercicios de promedios. Pregunta de acuerdo, nos dice, la media aritmética de dos números enteros es los cinco cuartos de su media creométrica. Ok, mira, dice, la media aritmética, así, de dos números es igual a los cinco cuartos de la media creométrica. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, chicos, vamos a indicar lo siguiente. Vamos a decir esto. Si nosotros tenemos de esta manera, podemos decir lo siguiente, no podemos decir así, mira. La media aritmética, por ejemplo, vale, amame entre dos. Entonces, acá está. Cinco veces, ¿no? Así. La raíz cuadrada de A por B, que es la media geometría. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer? Podemos simplificar, ¿no? Le podemos sacar mitad y mitad. Luego le vamos al cuadrado, ¿no? Al cuadrado y al cuadrado. Si le vamos al cuadrado, también le vamos a aprender de la siguiente forma. Mira, vamos a aprender así. Por ejemplo, A cuadrado, más dos veces A por B, recuerden que este elevado al cuadrado, más B cuadrado, es igual a veinticinco cuartos, por este lado, veinticinco cuartos, por AB. Si él pasa a multiplicar, por ejemplo, si él pasa a multiplicar, sería este, o mejor es lo que pasa a restar. Mejor que pasa a restar, sería A cuadrado, más B cuadrado, si pasa a restar, sería menos dos, ¿no? Sería así. A por B, veinticinco cuartos menos dos. Ellos pasan a dividir, sería así. A cuadrado, más B cuadrado, sobre A por B. Veinticinco cuartos menos dos, ¿cuánto sería? ocho, ¿no? Veinticinco menos cuatro, sería diecisiete. Diecisiete cuadrados. Y si tú te das cuenta, esto sería, es decir, por ejemplo, así, ¿no? Mira, sería, sería A sobre B, más B sobre A. Y nos dice justamente calcular la razón, Nos pide calcular la razón. Si nos pide calcular la razón, recuerda, que sería, en este caso, ese día acá, ¿no? Él tendría que hacer acá, Y sería la invertida, o sea, uno sobre K. Y eso acá, si vamos a sumar, si procedemos a sumar, vamos a decir así, mira, K más uno sobre K, es como decir, K al cuadrado sobre K, más uno, K al cuadrado más uno sobre K, diecisiete cuartos. No queda duda que el valor de K sale cuatro. Ahí está, el valor de K sale cuatro. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que nos pide, nos pide la razón, de los números, y los números serían un cuadro. En la pregunta número dos, campeones, en la pregunta número dos, ¿qué nos dice? Nos menciona lo siguiente, a ver, en la pregunta número dos, nos dice de esta forma, así nos dice, mira, dice, la media aritmética, dos números es veinte, nos da un modo alto, la media aritmética, para dos números, vale veinte, y la media aritmética vale, ¿cuánto vale dieciocho? ¿cierto? Muy bien. Nos pide la media aritmética, o sea, la MH nos está pidiendo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ocurre por acá lo siguiente, ocurre esto, mira, que esta media geométrica, recuerda, propiedad, al cuadrado, es igual al producto de la media aritmética por la media armónica. ¿Cuánto vale la media geométrica al cuadrado? Sería así. Dieciocho al cuadrado, es igual a la media geométrica, que vale veinte, multiplicado por la media armónica. Ya despejando, chicos, la media armónica, ¿cuánto sería? Dieciocho al cuadrado, ¿cuánto vale, campeones? Dieciocho al cuadrado, vale trescientos veinticuatro, muy bien, sobre veinte. Por lo tanto, la media armónica va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser, te sacamos mitad, ¿no es cierto? Nos va a quedar dieciséis coma, dieciséis cómaros. Sería la media armónica. Vamos con la pregunta número tres, campeones, a ver. Bueno, la pregunta número tres es una pregunta de examen de admisión, también. Me parece que es la pregunta de zapato, vamos a ver qué nos dice por acá. nos dice lo siguiente, ya. A ver, nos dice esto. Mira, dice, si la media geométrica de dos números enteros positivos es igual a tres veces la media armónica, ojo, nos dice, si la media geométrica de dos números enteros positivos es igual a tres veces, ¿no? Es igual a tres veces la media armónica de los mismos, la media armónica de estos mismos números, listo. ¿Qué nos piden? Nos piden la suma, a ver, dice, hay la suma de los cuadrados de las razones, ah, la suma de los cuadrados. Recuerden que la razón que se va a obtener podría ser A sobre B o podría ser B sobre A. Nos piden la suma de estos cuadrados. Vamos a desarrollar en este caso, campeones. ¿Qué podemos decir nosotros? Así, ¿no? La media geométrica sería de esta forma, tres veces, la media armónica vale dos veces el producto de los números sobre la suma, sobre esta suma. Así. ¿De acuerdo? ¡Ojo! Pero, vamos a tener en cuenta algo por acá importante. Si le vamos al cuadrado, vamos a tener por acá el A, B, sería, ¿no? Tres veces el nueve, ¿no? Si le vamos al cuadrado todos, todos le vamos al cuadrado, sería AB nueve veces, acá sería cuatro veces, A cuadrado, B cuadrado, sobre A más B, elevado al cuadrado. Pero, con toda tranquilidad, chicos, nosotros podemos decir esto, ¿cierto? El AB se va con una vez A y una vez B. Esto pasa a otro lado multiplicar y nos quedaría A cuadrado más B cuadrado más dos veces A por B. El paso para el otro lado, ¿cuánto sería, campeones? Sería, en este caso, treinta y seis veces A por B, no. Ahí está. Ahora, el paso al estar sería A cuadrado más B cuadrado, igual a treinta y cuatro veces A por B. Si el paso para este lado nos quedaría A cuadrado más B cuadrado sobre el AB. Y esto es igual a un A sobre B más un B sobre A, igual a treinta y igual a treinta y cuatro. Vamos a agarrar y vamos a elevar el cuadrado. Ahí está. Porque me pide la suma de los cuadrados. Él es K, es uno sobre K. Nos pide al cuadrado. Entonces, ahora sí, sería el primero cuadrado más dos veces el producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale treinta y cuatro cuadrados, chicos? Esto acá sería dieciséis, llevo uno, dos por tres, seis, por cuatro, veinticuatro, más uno, veinticinco, llevo dos, tres al cuadrado, nueve, más uno, sale mil ciento cincuenta y seis. Tú sabes que estos se van a simplificar, él también se va y él no pasa a restarlo y te queda así. A cuadrado sobre B cuadrado más B cuadrado sobre A cuadrado es igual a mil ciento cincuenta y mil ciento cincuenta y cuatro. ¿De acuerdo, campeones? Muy bien, chicos, es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más ejercicios. ¡Chau!